Este simpático robot es la última joya de la tecnología nipona. Se llama Mirata y se trata de un pequeño alarde técnico que es capaz de hablar, en japonés por cierto, y que será el primero en su clase en ser enviado al espacio. Es por tanto el primer robonauta, o por lo menos así le llaman en el país del sol naciente. Después de múltiples pruebas con gravedad cero, parece que el pequeño Mirata está listo, y el próximo 4 de agosto será enviado al espacio desde el Centro Espacial de Tanegashima. 34 centímetros de alto, 18 de ancho y menos de un kilo para el que puede ser el principio de una generación de astronautas no humanos. El primer paso real para poder enviar al espacio robots que puedan llevar a cabo las tareas que los astronautas de carne y hueso no pueden.